Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Toluca ya piensa en cómo reforzarse tras las inminentes bajas. Después de haber sido eliminado de la Lix-Hop y a pocos días de volver a la actividad de la Liga MX, el campeonato del Deportivo Toluca estuvo bastante movido, sobre todo por dos bajas inminentes que tendrían en los próximos días, Maximiliano Araujo y Jaén Meneses. Ante esta situación, la directiva Escarlata se ha movido y prácticamente tiene el reemplazo de Jaén Meneses, que se va al Vasco de Gama, que a falta de algunos detalles por cerrarse será Anderson Duarte, elementos de 20 años que aún pertenecen al defensor Sporting de la Primera División de Uruguay. El nacido en Tacuarembo se desempeña principalmente como extremo derecho, pero también lo puede hacer por el sector izquierdo e incluso como media punta. Durante este año con el cuadro Violeta ha sumado 22 compromisos, 6 anotaciones y 4 asistencias. Los Diablos esperan cerrar su contratación esta semana para que se reporte lo más rápido posible a las órdenes de Renato Paiva, y con ello enfocarse del todo en concretar el sustituto de Maxi Araujo, quien partirá al balompié portugués en el Sporting de Lisboa. El Deportivo Toluca tiene muy avanzada la negociación para adquirir al mediocampista uruguayo Anderson Duarte, quien le vendría como anillo al dedo para sustituir la marcha de su compatriota Maximiliano Araujo. El periodista argentino especializado en mercado, César Luis Merlo, en mensaje audiovisual aseguró que Duarte estuvo en negociaciones por casi un mes con el Atlas. Sin embargo, ahora tiene todo adelantado el conjunto del Estado de México. Duarte, de 20 años, juega actualmente en el defensor Sporting de su país. El Toluca sabe que deberá desembolsar una buena cantidad de dinero para llevarse al extremo. Sin embargo, la inminente venta del chileno James Meneses al Vasco de Gama será clave. Por otro lado, Cristian Cueva, ex jugador del Toluca, acusado en TV por su ex esposa de violencia física. El futbolista peruano Cristian Cueva ha sido denunciado por violencia física y psicológica por parte de la que fue su pareja, 12 años, Pamela López, quien este lunes relató en un canal local que ha ocurrido que sucesos muy graves y que teme por su vida. López, que tiene tres hijos con el futbolista y una hija de una anterior relación, expuso junto a su abogada en Panamericana TV la violencia que ha sufrido y mostró un video en el que se ve una agresión por parte de Cueva. Anunció que presentó una denuncia formal este viernes y que luchará hasta las últimas. El octavo juzgado de familia de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de la Corte de Lima recibió la denuncia de Pamela López Solorzano, quien solicita medidas de protección contra su esposo. El futbolista Cristian Cueva Bravo, por violencia física y psicológica, indicó la Corte Superior de Justicia de Lima en la red social X. El programa de televisión América Hoy mostró imágenes en las que se pueden ver heridas y marcas que, según dijo López, le hizo Cueva en estado de ebriedad o cuando ella se enteró que este había sido infiel. Varios episodios han sido delante de mis hijos. He sido muchos años víctima de violencia familiar. Este año he sido víctima de dos sucesos muy importantes en mi vida. Uno de ellos fue cuando descubro la infidelidad y el otro fue un día antes de mi cumpleaños. Añadió la expareja del futbolista, que precisamente este lunes ha oficializado su entrada en el club cienciano de Cusco. Añadió que su hija mayor también ha sido víctima de violencia por parte de Cueva. Finalmente, la nueva regla inspirada en la League Cup que buscaría implementar la Liga MX en su torneo. De acuerdo a la información brindada por el periodista David Medrano, se intentaría instalar la tanda de penaltis en caso de que un encuentro finalice empatado al término del tiempo regular, tal cual ocurre en todas las instancias de la League Cup. Esta misma información fue complementada por René Tobar y Carlos Ponce de León en los informantes. En ese sentido, los periodistas comentaron que hay dueños y directivos que después de ver la League Cup, dijeron que interesante se puso el tema con los penales. ¿Por qué no le damos en Liga MX un punto extra a quien gane en serie de penaltis? En adición a eso, aseguraron que Mikel, arriba de la presidente de la Liga MX, ve con buenos ojos esa iniciativa, aunque tendrá que resolverse en la próxima asamblea entre dueños y directivos. Cabe destacar que en su fase de grupos, la League Cup entrega un punto por igual y luego en unidad extra al equipo que resulta vencedor de la tanda de penaltis. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.